¡Qué rico! ¡Guau, amores! ¡Qué bueno que no es un mambo! Porque si fuera un mambo, tú estuvieras bailando así. Y me estuviera dando. Porque... ¡Yo estoy bajito! ¡Yo estoy bajito! ¡Guau, España! ¡Me gustas como bailas, coño! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Porque tú sabes que es así, tía. ¿Te gusta? ¡Claro que sí! Espérate, espérate, cósame. Deja tu chelcha. Yo a ti te conozco. Tú eres dominicana y estás hablando español. Es que el español se pega. Oye esa vaina. Doña, cuidado. Me está pariendo mucho. Mira, buen fresco. Este es mi esposo. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Oh, tía! ¡Pero qué buena esta música, cojollas! No te apures que tú andas aquí con un hombre responsable. Yo soy lo más responsable que él, tía. Y nosotros, nosotros de aquí para allá, vamos a ser felices forever. Yo confío que tú eres un hombre responsable. ¡Claro que sí, mi amor! Yo confío. ¿Tú sabes que yo tenía una novia? Sí. Y yo a ella siempre la asmé. Le dije, te asmo. Y me dice, pero asmo no lleva ese. Le dije yo, sí. Eso para que tú veas que lo de nosotros fue un error. Y yo también. ¡Ricos, mira, están tirando por ahí! ¡Qué bien la estamos pasando aquí! ¡Claro que sí, mi amor! ¿Viste? Lo que yo te dije es que es un hombre responsable. Sí. Que aquí todo, todo, ¡yo, yo! Todo va a correr por mí aquí, tía. Sí, para que sepa, cojo yo. ¡Súbelo! 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 La música no! ¡La música no! ¡La música no es! ¡La música no es! ¡Vaya a ella que yo le estoy diciendo! ¡Súbelo! 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 Miren, disculpen a todos, les pido perdón, pero la discoteca ya va a cerrar. Maestro, usted me da media hora más cuando termine esta pieza. No, lo siento. ¡Qué pena! Ya vamos a cerrar los nombres de las personas que deben cuenta. Así que el señor Federico Chanel. Aquí. Yo te pago, usted se puede marchar. Ya, ya. Te pago bien. Ahora que yo estaba calentando, maestro. ¡Ahora que yo estaba calentando! El señor Pablo Machuca. Aquí, aquí. ¡Aquí, señor! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Pagamos! ¡Vámoslo! Sí, era una cuenta bajita, pero usted la pagó. ¡Ya abajo! 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 El señor Guillermo del Toro. ¡Guillermo del Toro! ¡Eso soy yo! ¡Ah! ¡Usted también pagó la cuenta! ¡Sécate la moña! ¡Para que se vaya aquí! ¡Se puede marchar y yo te pago la cuenta! ¡Muy gracias! ¡Adiós, Caperusita! ¡Ese es el Lobo! ¡Mmm! ¡Y el señor Federico Atwood! ¡Usted! ¡Ya usted pagó! ¡También se puede marchar! ¡No hay problema! ¡Adiós, Chana China! ¡Bueno! ¡Ya quedamos de hecho! ¡Entonces usted es Xiomara Rodríguez! ¡Aquí tiene su cuenta! ¡No! ¡Pero yo ando con un hombre responsable! ¡Y él va a pagar la cuenta! ¡¿Qué?! ¡Ya nosotros tenemos rato aquí! ¡En el baño dimos el mambo! ¡Oh! 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 ¡Resuelve! ¡Pero un hombre responsable! ¿Pero y qué es eso? ¡Tú dijiste que le iba a pagar! ¡Ay sí! ¡Préndela para yo pagarla! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!